El mercado de ferias Fue una feria estable el segundo sábado de cada mes en el Centro Cultural, donde hay accesorios, objetos de arte, artículos para el hogar, feria americana, diseño independiente y también hay un poco de compra-venta. Siempre está bueno para que conozcan tu marca y para ganar clientas. Vine de casualidad y bien, ahí afuera me encontré un poco de ropa vintage que estaba lindo. Esta es la onceava edición, o sea, venimos desde octubre, noviembre haciéndola y todavía la gente se está acostumbrando a que está el mercado estable y que puede venir a encontrar cosas todos los meses. Está muy buena la feria, se hace una vez por mes y bueno, están todos invitados.